A mi madre va este canto, hoy que estamos de alegría Hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía Hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía Te regalo esta canción, y un ramillete de flores Madrecita de mi vida, consuelo en mis dolores Madrecita de mi vida, consuelo en mis dolores Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y te pido, Madrecita, que me des tu bendición Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y te pido, Madrecita, que me des tu bendición Reina del mundo, si te vas, yo te recuerdo Si estás conmigo, soy feliz Y al final, aunque no estés conmigo, estás aquí Mis palabras son humildes, mi canto es una oración Con un beso yo te entrego, alma, vida y corazón Con un beso yo te entrego, alma, vida y corazón Soy el hijo más humilde, que no ha tenido riqueza Pero si tengo a mi madre, y con ella no hay pobreza Pero si tengo a mi madre, y con ella no hay pobreza Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y te pido, Madrecita, que me des tu bendición Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y te pido, Madrecita, que me des tu bendición